Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de videos de la videoteca de la revista electrónica y journal llamada Psychoanalysis.today y para esto contamos con la presencia de la doctora Janine Pouchet. Janine, le agradecemos muchísimo habernos permitido compartir este lugar íntimo, que es su consultorio. Y bueno, vamos a dialogar sobre el tema que ya fue tema del último Congreso Internacional en Buenos Aires, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y el tema fue intimidad. Previo a este diálogo, yo les cuento, la doctora Janine Pouchet es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, exdirectora de la maestría de familia y pareja del Instituto Universitario de Salud Mental, recibió el premio Merisi Burni y ha publicado libros en la Argentina y en el exterior sobre el temática de los vínculos, pareja y sobre la cultura y violencia social. Y particularmente pienso, yo conozco su obra, que es una autora que siempre presenta originalidad en sus planteos y nos hace, nos impulsa a revisar los conceptos psicoanalíticos para ir avanzando. O si no, la realidad nos deja atrasados. Bueno, yo soy la licenciada Iñaga Pedrón, soy coeditora de la revista The Lead Journal y pertenezco a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Yanín, entrando en el tema de lo íntimo, de aquello que usted desarrolla el concepto muy diferente, tal vez, a lo que hemos recorrido en otras lecturas de la política de los excesos, ¿qué sería aquello que lo excede? Mi planteo actualmente se basa en intentar revisar si lo que tenemos como conceptos sagrados, sacralizados, psicoanalíticos, y los excesos, alcanzan para pensar el amplio tema de las relaciones entre las personas. El funcionamiento, los funcionamientos mentales que operan para que puedan dos o más personas convivir, hacer algo juntos, pensar juntos. Entonces, por empezar, pienso, me he ocupado mucho de diferenciar lo que es pensar solo y pensar entre dos. La intimidad que se crea pensando solo y la que se crea pensando entre dos es de otra calidad y plantea, digamos, cuestiones teóricas bastante diferentes en la ocasión del otro. El concepto de intimidad de entrada parecía no ser un concepto psicoanalítico, pero eso sucede cuando, poco a poco, uno se va dando cuenta que el vocabulario psicoanalítico se tiene que ampliar, y tienen que entrar nuevos conceptos, y cuando entra un nuevo concepto parece siempre un exceso, viene a descolocar, a perturbar la organización mental que tenemos a partir de esquemas teóricos clavos. Entonces, cuando aparece un nuevo concepto, en realidad es impuesto por el mundo exterior y no por el psicoanálisis. Muchas veces entran conceptos en su momento, por ejemplo, el concepto de violencia social, no era un concepto psicoanalítico, pero para hacerlo entrar, entró por la ventana, no por necesidad del consultor íntimo, del mundo interno del paciente, sino porque la realidad nos viene proponiendo temas que no sabemos cómo votar. Claro. Así que entró por ahí. Sí. Y hablando de, y pensando en lo social, hay un ejemplo en sus escritos que es muy ilustrativo, que sería el ejemplo de los inmigrantes, donde usted plantea claramente que es un espacio para pensar, ¿no?, esta situación social. Ahí lo que excede, que sería lo excesivo, se volvería una situación en conflicto. Bueno, lo que excede es conflicto, pero el conflicto en el buen sentido de la palabra. Conflicto es vivir, digamos, lo que se ve que hay una aspiración de las personas, de que llega un momento en que no hay más conflictos. No hay más conflictos es la muerte. Claro. Entonces, me parece que hoy los inmigrantes, para los psicoanalistas, los obliga a darse cuenta que hay algo que se llama extranjero, algo que no estaba pensado por la estructura social de un dado país, que se llama extranjero o inmigrante, y que hay que alojar, y que hay que alojar porque hay que hacerles un lugar, a ellos y ellos a también apropiarse del lugar que tienen que ocupar. Con lo cual, digamos, puso de relieve que hay una extranjeridad en la vida diaria, de la cual tenemos que hacer algo, y que es una perturbación, en un buen sentido de la palabra. Nos obliga a no inquirozarnos, nos obliga a cuestionarnos permanentemente, acerca de qué se hace todos los días para vivir con lo extranjero, con lo que excede, al cual tenemos que dar lugar. Pero también es cierto que hay excesos que son de tal magnitud que pueden llegar a anquilosar o a percurbar un punto que no puede ser elaborado, tanto a nivel social como cuando pasa algún evento que nos excede, nos paraliza, lleva un tiempo hasta darle un lugar, porque hay que darle un lugar. A una bomba, hay que darle un lugar. Pero ese lugar obliga a crear situaciones nuevas que no se pueden remitir a un pasado conocido, sino que hay que pensar en el hoy. En el hoy, ir pensando en el hoy sin el referente del pasado es muy complicado para un psicoanalista. Nosotros estamos acostumbrados a remitir todo a repetición modificada de un pasado. Y yo estoy planteando que si bien eso también es cierto, también lo importante es hacer con algo que se presenta hoy y que no tenemos cómo pensarlo más que a partir de lo que sucede hoy. Entonces, ahí, ¿cómo empalma la cuestión de la intimidad? Estamos en Palma pensando que nuestra intimidad se crea en todo momento, en el sentido que uno imagina que hay una intimidad para siempre. Las parejas, por ejemplo, crean su intimidad. No es que la tienen de por sí porque son una pareja. Claro. Pero es una acción mediante la cual se crea una vivencia especial que es un otro dibujo de lo que son las relaciones. En el sentido que intimidad va dibujando un espacio que tiene bordes no rígidos. O sea que en todo momento es permeable con cierta porosidad con el mundo que circunda. y hay que cuidarla y protegerla. Cosa que a veces con las parejas, por ejemplo, el golpe uno de los dos en una reunión social comenta algo que el otro creía que era de su intimidad, o sea, ligado a secreto. y el golpe se siente al desnudo o descubierto. Por lo cual, no tendría que pensar que intimidad es un concepto volátil. Se crea y se pierde, y se crea y se pierde. y por eso hay que cuidarlo, pero no con bordes estancos, sino sabiendo que es un estado emocional que necesita un cierto clima y que ese clima se queda como experiencia, pero no como un bien duradero. Y también sería que para pensarlo y para imaginarlo no sería aquello que es tan definido como afuera, adentro, me pertenece a mí o al otro, o a los otros, sino que hay espacios que son por ahí más pensados, compartidos, en el sentido de poder entender que ese límite no está tan claro. Por eso puede ofrecer resistencia. Yo creo que eso está pensado desde mentes capitalistas que imaginan que una experiencia es un bien adquirido para siempre. Cuando es una situación que se crea una experiencia que es efímera, pero que es experiencia, no sabe que ha vivido una experiencia, pero se puede repetir, se puede prolongar, es un bien que se va a usar para otro, situación, tal vez que no. Lo que se vio en ese momento, uno sabe que ha pasado algo, leído en términos de intimidad, que ha tenido una experiencia íntima con el otro. ¿A eso asegura que se va a repetir? No. Asegura que es posible que haga. Claro. También en ese sentido es muy interesante el concepto que desarrolla en este artículo sobre lo íntimo, lo privado, lo público, el concepto de sustracción. Me parece un concepto que es distinto y es para pensar en esta línea que veníamos hablando de no dar aquellas definiciones que nos dejan tranquilos pero que de repente no nos van sirviendo o no son tan útiles en este momento. ¿Qué sería entonces la sustracción? Bueno, tampoco es un concepto clásicamente psicoanalítico, sino es el admitir que a veces que se puede pensar la sustracción en dos sentidos. Uno, en el sentido de proteger que es necesario sustraer ciertos elementos para crear una situación, por ejemplo, de intimidad. Claro. porque todo no cabe. Uno intenta, tiene en la mente la idea que todo tiene que caber en todo momento. Hay otro sentido de la sustracción que ya tiene más que ver con algo patológico o con distorsión, que sería sustraer datos para despistar al otro. Eso pasa mucho con los medios de comunicación que nos van formando una opinión sustrayendo los datos que imaginan que nos podían llevar a pensar de una manera o de otra. Si uno lee diarios de distintas ideologías, cada uno ha sustraído algunos datos para conformar una opinión que resulta adecuada para el momento y que se toma por verdadero. Entonces, ahí viene la complicación, sería, ¿cuál es el dato que es verdadero? ¿Cuál es el dato útil? ¿Cuál es el dato en el cual uno puede confiar? Claro. Sí. Y pensándolo, yendo ya a nuestra tarea, que también sería como el concepto muy útil poder verlo, cómo funciona en la relación psicoanalítica, en la sesión analítica, ¿cómo sería o cómo influye, por ejemplo, se me ocurre aquellos avances tecnológicos de los cuales todos podemos pensar que también invaden o se nos presentan en nuestra vida cotidiana y en nuestra tarea, ¿no? ¿Cómo influye esos avances tecnológicos en nuestra tarea y en lo íntimo de la situación analítica? Yo creo que los avances tecnológicos nos han ayudado a profanar ciertos conceptos que creíamos sacralizados y tendría que ver con la neutralidad, por ejemplo, del analista o ciertos encuadres que uno suponía inviolables para poder tener una sesión. Claro. Hoy, la introducción del type, por ejemplo, de comunicación a distancia, o que un analizado si quiere venir a analizarse con uno puede mirar primero por YouTube a ver quién es uno y tiene todos los datos. En su momento eso hubiera parecido una indiscreción, violación de la intimidad del psicoanalista. Cuando, bueno, ¿por qué no? ¿Qué problema hay en mantener más datos del psicoanalista? Claro. Con lo cual, a partir de ahí, tal vez haya salido la necesidad de ampliar el concepto de intimidad y hablar, como habla Paula Sibilia y también de lo que es la extimidad. La extimidad es hacer público lo que se creía íntimo, obligando a crear una nueva manera de pensar la intimidad que de todos modos no se crea. Por más que el analizado pueda mirar en YouTube o en Internet quién es uno o tener otros datos o analizarse por Skype o por teléfono. De todos modos, lo que es la relación entre dos o entre dos o más si son parejas o familias, de todos modos, permite que se cree la intimidad, pero no porque se cierre la puerta a otros datos, sino por un estado emocional de privilegiar la creación de una situación que se sabe que es de esos dos en ese presente, en ese momento y que no es compartible con otros. Si es cuando es compartible ya pierde su significado. Es algo difícil de traducir en palabras lo que sería el de clara. Claro, claro. Bueno, y para ir cerrando esta conversación, como a mí me gusta llamarla, ¿cuál sería el mensaje que usted podría pensar en transmitirnos en cuanto al lugar, al campo del psicoanálisis frente a todas estas realidades que, como dijimos antes, de alguna manera condicionan también los desarrollos teóricos? ¿Cómo tendríamos que mirar el psicoanálisis? Incluso los psicoanalistas, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Estás pensando que hay una amplia zona del psicoanálisis aún no explorado que es lo que implica la relación entre dos o más otros. que no sirve extender la metapsicología útil para el psicoanálisis para la mente, una mente sola, una mente en relación con su analista, sino que se requieren otros instrumentos técnicos y clínicos para pensar la relación entre dos. y usted recién lo dijo, dijo conversar. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a interpretar, o sea, a hacer crear a los analizados que sabemos de otros significados. pero no estamos acostumbrados a conversar. Conversar es intercambiar, es estar dos sujetos o más en presencia y conversando, que no es interpretar, es aportando cada uno lo suyo, aceptando la diferencia, aceptando lo que excede y que nos obliga a movernos de una silla cómoda todo el tiempo. Así que creo que el mensaje es ese. Sí. Bueno, muchísimas gracias Janine. Gracias, Liliana. Nos veremos en otra conversación pronto. Muchas gracias.